...se han planteado algunos elementos de mejora de nuestra democracia. A mí, la que más me avergüenza, lógicamente, es haber sido testigos durante estos últimos siete años de los casos de corrupción que han escandalizado a la opinión pública española por parte del Partido Popular. Señorías, hay mucho que hacer en Regeneración Democrática, pero, insisto, si uno mira esos índices, si uno mira también y evalúa desde un punto de vista objetivo los índices y los niveles de autogobierno que tienen... Señorías, por favor, no me obliguen a empezar a llamarlos por su nombre.